El regalo épico de Samsung se quedó en el alto. El afortunado ganador del BMW X1, 0 kilómetros, vive en la urbe alteña. El vehículo fue sorteado entre miles de usuarios de celulares de la serie Galaxy S21. Juan Chipana es el afortunado ciudadano que ganó el BMW X1, 0 kilómetros, que la compañía sorteó entre los fieles amantes de la serie Galaxy S21. El vehículo fue entregado a su dueño, en un acto oficial celebrado en la concesionaria automotriz, en presencia de un notario de fe pública, representantes de la autoridad del juego, AG, y ejecutivos de la empresa. Chipana, muy emocionado, agradeció a los organizadores por premiar la fidelidad de los clientes de Samsung y aseguró que disfrutará su nuevo motorizado junto a su familia. Soy usuario de la marca hace muchos años, no la cambio por nada, ya que sus celulares son de alta calidad. Precisamente, hace un mes, cambié a la nueva versión de la gama S21 para estar actualizado con la tecnología móvil. Punto. No pensé que ganaría este hermoso vehículo, era un sueño, ahora es una realidad gracias a Samsung, enfatizó el premiado. Carolina Zamora, gerente de marketing de la compañía surcoreana, celebró el éxito de la actividad en la que participaron cientos de usuarios de diferentes regiones del país. Nuestra gama alta llegó a Bolivia acompañada de un regalo épico, nos alegra que cada vez más personas apuesten por smartphones de calidad, homologados y desarrollados para las necesidades de la nueva normalidad, expuso.